¡Vamos, Saethi! ¡Vamos, Saethi! ¡Vamos, Saethi! ¡Vamos, Saethi! ¡Bien, bien! ¡Mamá ahora, chico! ¡Bien! ¡Tirálo! ¡Bien, tirálo! ¡Bien, tirálo! ¡Dale, gordito! ¡Apujá! ¡Gual es el momento! ¡Ata con el momento! ¡Buence el mismo! ¡Como marse! ¡Quieto, quieto! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la pide! ¡Dobre, borde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, Matías! ¡Bien, maquilloso! ¿Bien, Matías? ¡Bien defendido, bro! ¡Bien! ¡Bueno Duro! ¡Bueno Chino! ¡Bueno Paolo! ¡Bueno Lu! ¡Bueno Paolo! ¡Bueno Matu! ¡Muy buena! ¡Bueno Rocco! ¡Vamos! ¡Posesión, chicos! ¡Vamos! ¡Posesión! ... momentos al decirle al refe ¡Bueno Bruno! ¡ links a abajo! ¡Aire! ¡aire! één ¡Tenésemos, querida gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hablarlo, Matías! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, Charlie! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Ven, Pablo! ¡Ve Juan Pablo! ¡Ve Juan Pablo! ¡Vien, Ricardo! ¡Ven, Pablo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Ojo! ¡Ojo a la vuelta! ¡Control! ¡Control y paciencia, chicos! ¡Control y paciencia! ¡Abajo uno! ¡Control! ¡Control! ¡Ahora dale! ¡Adelante! ¡Muy ahora adelante! ¡Nombre, nombre! ¡Usemos nombre! ¡Buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Que nos quise por ons! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Señalo, señalo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Quién es el 5? ¿Dónde? ¿Quién es? ¡Está grandote! Son guachas, ¿eh? 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 Son guachas, 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 guach ¡Está bien! ¡Los da mucho, por los da, mucho! ¡Vamos, para el Ier! ¡Métri! ¡Auti! ¡Nunca fuerte! ¡Nunca fuerte! ¡Jarón, brán, brán! ¡Jarón, brán! ¡Clarón, brán! ¡Clarón! ¡No se puede ver nada! ¡Vamos, querido! ¡Atrás! ¡Fici, atrás! ¡Excelente! ¡Rápido! ¡Abride! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Santi! ¡Bien! 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 зах licita! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Dale! 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 ¡Dale, carlito! ¡Dale, carlito! ¡Dale, carlito! ¡Dale, carlito! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!